Todo el apartamento vuela a tu perfume A tu recuerdo nunca pude hacerme inmune Tu lado de la cama sigue ahí vacío Y tu cepillo y diente bailando bachata con el mío ¿Cómo hago pa' escaparme de este prío? ¿Cómo alejando el corazón partido? Tío, en mi cabeza me deja tuyo Yo solo sé que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata y que la pista la rompa Bella, inteligente y un poquito loca Que como tú no hay otra Y mira que busqué por toda Barcelona Pasé por Buenos Aires, por París y por Roma Por Santo Domingo y hasta en Barahona ¿Qué? Fui de Santiago a la Romana Pasé por Punta Cana y tú no estabas Tú no estabas Me fui de Río hasta La Habana Volví a Copacabana Y tú no estabas Dime por qué te escondes Si te quiero ver Esperando tus besos se me seca la piel Tu lado de la cama sigue estando vacío Y tu cepillo de dientes Bantando bachata con el mío ¿Cómo hago pa' escaparme de este frío? Tú como Alejandro ahora es un partido En mi cabeza me deja tuyo Yo solo sé que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata y que la pista la rompa Bella, inteligente y un poquito loca Que como tú no hay otra Y mira que busqué por toda Barcelona Pasé por Buenos Aires, por París y por Roma Por Santo Domingo y hasta en Barahona Y mira que busqué por toda Barcelona Tu tiempo, tu cepillo de dientes Bantando bachata con el mío ¡Adiós! ¡Adiós! Incubero, le pido ¡Adiós! ¡Oh, eh! ¡Adiós! 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 Y se me lo pide ¡Adiós! ¡Adiós! Que sepa tatuarme besos en la boca, que baile una bachata y que la pista la rompa, bella e inteligente. Como tú.